hola qué tal amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial saludo como siempre aquí en este espacio acompañándoles sandra liliana yaya bulges ingeniera de sistemas con más de 30 años de experiencia en este campo laboral con la especialidad en microsoft access durante 10 años largos 10 años bueno amigos y amigas les quiero contar que están cordialmente invitados para que puedan reconocer mucho más ampliamente el plan de estudio que ofrece esta escuela virtual info ya ya te bajo esta web docencial triple w punto info ya te punto 7 recuerden que ya remitirse a ese lugar es completamente gratis sólo única únicamente usted tiene que entrar a la web docencial activar allá programa e iniciar su plan de estudio este plan de estudio está previsto exactamente en más de 1040 vídeos que son el producto de un gran esfuerzo de un gran trabajo que se ha estado desarrollando durante 10 años y que como tal una causa tiempo ya ya te persigue pues es ayudar a cualquier cantidad de gente a empoderar este conocimiento es buscar la forma de que todos salgamos de esa matriz que es la obsolescencia programada tal vez de pronto usted no la distingue pero la obsolescencia programada consiste en que a usted le van a hacer siempre creer que se encuentra obsoleto que tal vez ciertos conocimientos ya es mejor que los guarda en el en el cofre de los recuerdos y no vuelvanos nunca más a mirar eso y que se llene eso de polvito eso mismo pasa con las computadoras usted tiene una computadora que compró hace cinco años y ya usted a este momento está pensando en hacer cambio porque dice eso está obsoleto eso es lo que el sistema los amos del mundo nos quieren siempre acervar que nosotros estamos solamente es para gastar dinero permanentemente cuando la verdad de todo esto es que sencillamente usted se ponga a pensar alguien quiere aprender a hacer algo importante y considerable dentro de la informática tomamos en un solo la ofimática entonces apropiamos de los conocimientos pero está bien que para apropiarse de los conocimientos se requiere muchas veces contemplar tiempo práctica ejercicio experiencia exploración investigación y la búsqueda de todo cuanto sea necesario para poderlo empoderar y eso no se logra saltando como el saltamontes pique aquí pique allá así no se logra esto se logra como yo lo he venido trabajando yo personalmente desde el año 2010 sin parar sin cesar estado todo el tiempo en ese ritmo mejorando buscando apropiándome completamente de todo el conocimiento de microsoft access buscando la manera de poder contextualizar haciendo el evento de la claridad trabajando la objetividad planteándome cuánto recurso puede haber aquí como son la multiplicidad de proyectos de todo tipo proyectos para todas las áreas económicas y eso es lo que buscamos acá un extenso ejercicio un amplio ejercicio un fortalecimiento de ese ejercicio en función a perfeccionar ese conocimiento usted puede perfeccionar su conocimiento en excel porque también es bastante amplio y qué pasa si usted fortalece su conocimiento ampliamente en excel en access pues tendrá usted una gran ventaja y es que al apropiarse usted de conocimientos como dejaba al apropiarse de conocimientos como las app programación para apps para los móviles y contando con la fuerza de ese conocimiento podrá hacer mayores cosas pero mientras usted no le ponga sintonía y armonía a eso no lo logra con mis vídeos usted tiene una enorme ventaja si usted es tan juicioso o tan juiciosa prácticamente por medio de las listas de reproducción que están postuladas en la web docencial www.infoyayate.cf usted podría abarcar ese conocimiento es cuestión de paciencia es cuestión de perseverancia es cuestión de la dedicación es cuestión de la disciplina que usted le debe inyectar a ese esfuerzo a ese estímulo que usted quiere sacar adelante así que por ejemplo si usted va a mirar el proyecto del bet project que hicimos en el año 2018 150 vídeos usted los cubriría aproximadamente si está juicioso todo un día trabajando en eso durante cinco días usted puede sondear todo el tema y si usted va y entra y mira el refinamiento de bet project 2 la fase 2 para este año que se está haciendo usted puede sondear eso aproximadamente en dos días vamos en con este vídeo que vamos a empezar a hacer son 37 vídeos y si a eso usted le quiere poner más carga mírese el vídeo del proyecto tecnoagro que son 74 vídeos usted los abarca en el término de cuatro días también cuatro días mira el proyecto de la inmobiliaria que son exactamente 69 vídeos los podría usted ver en tres días si usted mira el proyecto de él del proyecto financiero que son 49 lo ve usted en dos días también el proyecto de los establecimientos comerciales que son 133 vídeos usted lo puede ver en una semana el proyecto educativo son 100 usted lo puede ver también en una semana el proyecto de los hospitales lo puede ver en dos días el proyecto inicial que era el proyecto empresa xx lo puede ver en un día el proyecto de la del sector jurídico lo puede ver en dos días que son 33 entonces yo le estoy contando que hay varios proyectos a se me escapaba el proyecto de las lavanderías que son 40 se lo puede ver en dos días mire todo es básicamente la cuestión de una entrega total ahora ya usted mirando eso una exploración total de eso y después entre a marcar empiece a tomar la 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 prueba empiece a enfocarse y alinearse en el ejercicio coja cada vídeo y empiece a jugar esa ese seguimiento del vídeo con la base de datos si usted necesita el material con gusto yo se lo puedo suministrar y no le voy a cobrar por eso si yo a usted le tengo que cobrar si lo va a cobrar por algo le voy a cobrar por algo que yo suelo aplicar mucho en estos tiempos es una frasecita que yo tengo yo tengo una frase que contempla lo siguiente una frase que contempla lo siguiente y es la siguiente dice no cobro por lo que hago de acuerdo cobro por lo que sé por lo que el cliente no sabe hacer o que no quiere hacer de acuerdo entonces sencillamente frente a ese detalle dictamino que cobraré por las cosas que yo sé y por lo que yo podría construir de la nada tomando como base todos los los diferentes puntos de directriz que usted me arroje que usted me entregue para poder hacer esto hay personas que me dicen mire sandra tome la base de datos mire sandra mire está este archivo de excel tal cosa pero es que todo amerita tiempo todo eso hay que revisarlo y recordemos una cosa amigo amiga aquí todos merecemos la equidad la igualdad aquí todos merecemos el respeto aquí todos merecemos el valor muchos nos esforzamos aquí no se trata de que bueno yo trabajo para ustedes y lo hago gratuitamente no o sea ya estoy haciendo mucho entonces en plano mi ejercicio cuando me meto a prestar una orientación una asistencia un asesoramiento construir desarrollar etcétera pues eso va a tener precio y ahí es donde yo quiero cavilar en donde yo quiero incursionar interferir porque es importante esa parte bien entonces a partir de ese momento yo lo invito a usted a que esté pendiente conociendo el tema que vamos a hablar en este momento que pertenece a nuestro vídeo pet project 2 número 37 aj 12 mm donde recordemos que mm es el módulo mascota estamos entrando al punto que que responde a lo que es la receta como bien sabemos un animalito cuando se acerca a una veterinaria y acompañado de su dueño motivado por alguna causa es necesario armar una receta para dictaminar una solución que repare esa mascota ya bien sea en su comportamiento exactamente en el plano etológico que es el comportamiento de los perritos así la psicología de los perritos o en el plano físico sí o en el plano físico más en cualquiera de las dos etológico es el estado del motivo de la parte motivacional del animalito comportamiento etcétera y la otra parte es lo físico que se enfermó porque le dio diarrea que se enfermó porque lo mordió perro que se enfermó porque lo atropelló un carro bueno porque lo abandonaron porque lo maltrataron etcétera etcétera entonces ahí está puntada de esta manera entonces recordemos este es el vídeo número 37 del pet project fase 2 estamos en el ajuste número 12 módulo mascotas y entramos a establecer este formulario que corresponde a la receta vamos entonces bien entonces vamos a comenzar aquí primero haciendo un llamado a nuestra base de datos best project ahí la tenemos bien entonces acá vamos a decirle quiero realizar una labor vamos a caer acá en donde dice jiménez carlos le damos un enter le hicimos 1 2 3 bien continuamos entonces para poder empezar a trabajar entonces en la parte de la mascota nosotros tuvimos la oportunidad de poder apreciar cómo hacíamos una consulta de control vamos entonces aquí hacer otro ejercicio en función a una consulta de control entonces este es el numeral dos mil diecinueve 12 0003 entonces acá vamos a buscar nuestra mascota vamos a decir que llegó luna ahí está luna entonces le decimos que su peso es de 25 kilos la fecha es el día 3 de mayo del dos mil diecinueve el veterinario que la está atendiendo en turno es vargas alejandro el motivo por el cual e ingresa a esta consulta de control es porque hay una alergia sí hay una alergia entonces en la alergia pues obviamente vamos a decir presenta presenta un leve brote un leve brote pero no se alcanza digámoslo así pero no se alcanza a percibir si es producto de pulgas o garra patas garra patas punto bueno entonces le decimos acá que se va a establecer una receta pero en la receta como tal no es cierto en este momento nosotros vamos a guardar el registro le decimos que sí le decimos que se guarda el registro bueno entonces qué sería lo que vendría en este momento aquí a suceder bueno para el caso de la receta será importante que quede conservado el dato de la consulta el dato de la mascota con el dato de la mascota que arroje otros datos importantes como son el nombre del animalito la raza el dueño el veterinario que lo está atendiendo no es cierto entonces en ese momento todo queda guardado en variables públicas y en ese instante es cuando nosotros decimos gestionar receta si gestionar receta entonces un botoncito acá nos haría falta tanto para la consulta primera vez como para la consulta de control que se llame gestionar la receta entonces al gestionar la receta en ese momento pues obviamente la receta tendrá su propio número su propio contador traerá consigo por producto de la variable pública traerá el número de la consulta traerá el número del ID de la mascota traerá el ID del dueño el ID del veterinario que más sería yo creo que no más ahí y pues nos da el punto para revisar qué hacer ahí en ese plano con respecto a la consulta o sea ahí es hablar ya de ordenar qué solución se le da a esa parte que está sucediendo en la mascota entonces el botoncito que tenemos nosotros que activar acá será el de gestionar receta entonces vamos a empezar a hacer eso por ahora aquí pues no tenemos más cosas que hacer acá no es cierto no tenemos todavía el aspecto definido en cuanto al guardar los datos que vienen acá no es cierto vamos a revisar nuestro módulo en lo que tenemos ya de algunas variables públicas que nos van a servir como ejercicio para poder proceder y en la misma instancia cuando eso suceda entonces todo eso nos lo estaremos llevando de acuerdo para dónde para el próximo formulario que se abra que es cuando le decimos gestionar receta entonces ahí vendrá un nuevo formulario entonces vamos a empezar así entonces ya guardamos el registro entonces vamos a cerrar en este momento el formulario y obviamente aquí vamos a cerrar el formulario entonces esa parte la gestionamos tanto para la consulta primera vez como para la consulta de control de acuerdo bueno entonces mira lo que tenemos acá vamos a entrar al proceso vamos a decirle aquí activar botones de opción recordemos que eso lo hacemos dharma eso lo hacemos para poder traer o para poder presentar o para poder exhibir allá al fondo el ribón que básicamente es nuestro elemento con el cual trabajamos las herramientas de access para poder hacer la construcción de nuestros formularios mejorarlos depurarlos refinarlos etcétera entonces ahí está detrás para poder proceder entonces tenemos acá que tenemos que cargar o pulsar la tecla de función F11 para que inmediatamente quede a la vista nuestro panel de navegación bajo el cual a través del llamado de filtros vamos trayendo los diferentes sectores los diferentes módulos en este caso por ejemplo de las mascotas no cierto entonces aquí el de las mascotas ahí están mascota tenemos en este momento esta lista de cosas que hemos ya trabajado entonces nosotros tenemos lo siguiente bueno vamos a partir de la primera parte tenemos que trabajar la receta entonces revisemos el diseño de la receta acá clic derecho vista diseño entonces la receta contamos en lo siguiente la primera parte que yo les presenté a ustedes tal vez de pronto el campo y de consulta no estaba yo aquí ya lo incluí entonces yo les pido por favor que lo incluyan y de consulta recordemos que tipo de dato es número bueno lo que sí está después es el ID mascota el ID del dueño el ID del veterinario la recomendación y el medicamento la recomendación se toma en función como a decir bueno este animalito con función a las cuestiones etológicas requiere de guardería requiere de entrenamiento requiere de un adiestramiento especial o por ejemplo a veces también sabe que puede pasar que el animalito puede estar comportándose como tal porque de pronto le falta por ejemplo salir a pasear le falta caminar correr sentirse por un momento liberado estar en sociabilidad con otros animales hembras o machos sentir un poquito ese poder muchas veces le cortamos las alas a los animalitos los cortamos tan secamente que lo único que hacemos con ellos es dejarlos guardados en la casa amarrados con un lazo ahí durante tantas horas del día esperando a que se acerque el pobre dueño a sacarlo y si el dueño no aparece todo el día sino por allá en la noche le estamos ayudando a descuadrar un poco sus esfínteres el control de ellos que tienen porque eso es como todo el animal también siente necesidades el animal también siente necesidades de orinar el animal siente también necesidades de defecar y pues obviamente esperando hasta que asome el tal propietario o dueño del animal imagínense cuánto creen ustedes que ese animal se tiene que resistir en esa situación es lamentable por esa es la siguiente situación amigo o amiga yo les digo una cosa yo los invito a que piensen con conciencia cuando uno tiene un animal una mascota en especial un perro si usted es una persona que trajo un perro a la casa para tenerlo guardado en la casa todo un día no le haga ese mal al da no le haga ese daño al animalito no le hagan ese daño al animal si ustedes han traído un animal a la casa es preferible que tengan el tiempo para poderlo atender como debe de ser el animal es un animal que tiene menos tiempo de vida que nosotros los humanos tiene muchas cosas que nos pueden enseñar ellos a nosotros y es muy triste que a veces hay seres humanos tan demasiado que le digo yo indolentes digámoslo así esa es la palabra no, 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 no tienen sino presenten su mente que tiene un animal por decirle a la sociedad tengo un animal pero venga lo están atendiendo no se ve es imposible no se nota eso entonces importante esa parte bien amigos entonces acá tenemos eso el medicamento va a ser para disparar en función a que siendo así él abra un espacio para que nosotros podamos establecer eso entonces aquí en la receta va a existir un formulario que va a contar con un subformulario con un subformulario de acuerdo entonces está la consulta la mascota bueno ya tenemos eso presente sabemos que tenemos que hacer un contador para la receta bien eh guardamos acá y cerramos acá la receta como tal no va a tener fechas ni hora nada de eso porque se supone que eso ya viene de la consulta está amarrado con el número de la consulta si nosotros quisiéramos conocer eh qué día pasó eso y a qué hora pasó pues para eso miramos la consulta ya la receta solamente es como cuando uno diligencia un papel un papel donde uno simplemente ve que existe allá una solución para reparar esa vida bueno entonces eh lo que sigue a continuación es revisar eh el módulo entonces vamos a describir acá la palabra pública bien entonces acá le vamos a dar un enter y vamos a esperar que se cargue el código visual basic donde están escritos todos los elementos que pertenecen a este módulo del bed project entonces acá en la parte final vamos a encontrar una parte que dice bpi de mascota es decir por este momento tenemos el bpi de mascota no tenemos por ahora nada más necesitamos almacenar necesitamos almacenar también aparte del bpi de mascota necesitamos almacenar aquí public el bp el id que sería la consulta si la consulta as long listo y necesitamos y necesitamos también almacenar el bp id dueño dueño entonces bp id dueño as long y necesitamos almacenar también el bp id veterinario veterinario as long listo ok entonces tenemos en este momento registrado eh tres variables públicas más que van a a tomar su fuerza en la parte de el diseño de la receta de acuerdo de la receta bueno entonces guardamos esta información acá ok ustedes ya sabemos que todos empiezan con bp no bp representa la palabra variable pública no ok entonces una vez que ya tenemos eso que sigue después de esto eh construir entonces un botón comando tanto en la consulta primera vez como en la consulta de control correcto entonces para eso llamamos aquí otra vez a la palabra mascota entonces tomamos acá el fm y g mascota consulta que es el de la primera vez ahí consulta si motivo consulta ese es el de primera vez entonces acá eh construimos un botón vamos a hacer aquí un clic control c control b eh entonces este elemento que está acá le decimos generar generar receta generar receta generar receta eh entonces eh este que dice generar receta valdría la pena montarlo acá en este punto ahí correcto y ponerlo eh pienso que que en otro color no cierto eh este aquí vamos a alinearlo aquí organizar alinear a la izquierda para que queden todos parejitos entonces este botón que está acá no este de aquí vamos a bajarlo un poquito más acá ahí entonces este que dice generar receta lo vamos a poner en un color diferente vamos a ponerlo en un color diferente un color verde oscuro ok eh con el color amarillo pero entonces este este cuando pasemos por él mmm pongámosle eh un color un color un color eh negro vamos a ponerle un color negro entonces para el diseño vamos a la hoja de propiedades vamos al formato nos remitimos a donde dice eh color al mantener el mouse nos abrimos acá elegimos el color y le vamos a poner color negro un negro o sea cuando paramos allá va a aparecer un color negro con el texto amarillo ¿no? ok el texto es amarillo ok el texto amarillo bueno entonces ese mismo botón ese va a ser eh también va a estar presente va a estar presente eh en la parte que corresponde a que corresponde a a la consulta de control bueno entonces aquí tenemos lo siguiente eh tenemos que al momento de guardar datos ¿no es cierto? al momento de guardar los datos que quede consignado el valor de la consulta la mascota el dueño y el veterinario en variables eso significa que en guardar registro lo tenemos que acceder ahí tenemos que hacer eso entonces acá en guardar registro vamos a ir al diseño lo vamos a remitir a la hoja de propiedades lo vamos a remitir a evento aquí donde dice hacer click le hacemos un click entonces acá en este espacio eh lo que hacemos lo que hacemos es lo siguiente entonces estando aquí en este punto en este punto que está acá ahí ahí vamos a decirle eh bpid consulta es igual a me punto id consulta ahí está ¿no es cierto? ebp id mascota es igual a me punto eh id mascota ok ebp id dueño dueño es igual me punto id dueño 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 ahí está el bp el bp el bp ay espérate porque aquí aquí espera un bp vp ahí sí vp id veterinario ahí sí es igual es igual es igual es igual es igual es igual a me punto vt veterinario ahí está bueno entonces quedan guardados esos elementos es más vamos a dejarlo acá como separadito ahí para saber que eh esos elementos son los que hay que tener presente entonces quedan guardados la consulta mascota dueño y veterinario eso queda guardado ahí va queda guardado ahí entonces una vez que eso queda guardado ahí mmm cuando se le dice que sí sí porque cuando se le dice que no pues obvia esa parte ¿no es cierto? pero cuando se le dice que sí pues eso va a suceder ok entonces eso está pasando cuando se guarda el registro en la consulta primera vez de acuerdo bueno ahora vamos aquí a guardar y vamos ahora aquí a cerrar eh vámonos para la consulta control a esa la tenemos que reparar o sea tenemos que hacerle la misma cuestión que le hicimos a lo otro entonces acá cogemos este le hicimos control c control b entonces ahí le vamos a poner generar consulta generar receta perdón ok entonces generar receta ok entonces este elemento lo vamos a mover para arriba dejándolo exactamente ahí debajito estos dos elementos entonces los bajamos un poquito más y los ponemos exactamente por ahí ok entonces este cambiamos de color entonces dejamos verde ok eh amarillo el texto y pues en razón a cuando se expone a que por un clic separe uno en él entonces el color donde dice al mantener el mouse va a ser en color negro ok bueno y en el mismo punto de donde dice guardar registro va a haber la misma situación la misma situación que pasa con la consulta primera vez primera vez de acuerdo entonces acá en la consulta primera vez ahí entonces va a ir un bp bp id consulta igual a me punto id consulta eh está el bp id mascota igual a me punto id mascota está el bp id dueño igual a me punto dueño está el 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 bp id veterinario igual a me punto veterinario listo ok entonces esas cuatro cositas están ahí ya guardadas bueno ahí está ya bueno ya tenemos esa parte ahí montada entonces ahora lo que viene a continuación guardar vamos a cerrar vamos a hacer aquí lo siguiente acá en consulta eh arreglémosle algo aquí me parece que mejor debería quedar así entonces aquí primera vez primera punto vez primera vez o sea ahí queda guardado ahí ya ahí aquí listo dejamos así listo entonces bueno guardamos la información bien entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es colocarnos en donde dice receta vamos a revisar ese receta medicamento hacemos un clic derecho vamos a la vista diseño observamos que aquí tenemos una cosa que es el id de ítem que es su autonumeración está el id receta detalle que es el número de la receta y está el id consulta receta bien entonces aquí tenemos la tabla que se llama m mascota rayal piso receta rayal piso medicamento esa es la como la suplementaria como la la de segundo plano con respecto a receta porque en esta se va a guardar es todas las cosas como medicamentos que se van a unir a esa receta entonces por eso tiene el número de la receta el número de la consulta de la receta el medicamento la descripción y la dosis medicamento descripción y dosis esto que significa si nosotros miramos donde está expuesto el medicamento vamos a mirar esa parte inmediatamente tenemos una tabla acá que se llama medicamento vamos a revisar la tabla de medicamento esa tabla de medicamento dice que contiene el número del medicamento código del medicamento nombre del medicamento descripción presentación existencia unidades precio precio de venta fecha entrada foto del medicamento y de proveedor de ese medicamento la fecha de vencimiento de ese medicamento del lote contraindicación débito crédito y saldo final bien entonces acá nosotros tenemos que contar que hay un elemento que dice y de número medicamento ese número y del medicamento eh tenemos lo siguiente si en este momento nosotros vamos y miramos una tabla que habíamos hecho posteriormente que tenía que ver con t servicio producto vamos a abrirla nosotros ahí tenemos eh descripción ¿no es cierto? y tenemos algo aquí que dice producto eh vacuna belleza cirugía extra consulta domicilio hospedaje vacuna peluquería belleza adiestramiento producto eso era todo lo que teníamos nosotros entonces aparte de eso nosotros teníamos también otro concepto vamos a mirar por acá a ver a ver a ver a nivel del producto entonces en cuanto al producto si nosotros miramos solamente el producto teníamos algo relacionado con accesorios dos prendas concentrado ¿sí? y en cuanto a los accesorios en cuanto a los accesorios ¿no es cierto? si revisamos solamente producto y accesorio ¿sí? producto y accesorio en el producto ¿sí? netamente los accesorios si sacamos una consulta del accesorio pues ahí tendremos algunas cosas relacionadas con el medicamento ¿sí? vamos por ejemplo a hacer lo siguiente una pequeña consulta vamos a hacer una consulta entonces aquí vamos a escribir panel inicial quiero realizar labor Jiménez Carlos enter 1, 2, 3 entonces vamos a buscar en cuanto al producto y vamos a manejar la consulta del producto y vamos a mirar en cuanto a los accesorios del producto ¿no? entonces encontramos arena ¿sí? por ejemplo el Biotibet ese es un medicamento ¿correcto? es un medicamento tenemos el Doxi 100 miligramos es otro medicamento tenemos el Amisol es otro medicamento tenemos el Eufloxacino es otro medicamento ¿sí? ahí vamos mirando hay más medicamentos acá ¿sí? el gel óptico el Eprotec el Coralene entonces vamos mirando que pues hay algunos ¿no es cierto? que netamente son medicamentos ¿sí? el Omega pipetas que las pipetas son más que todo para eliminar las pulgas y las garrapatas ¿sí? entonces esto esto representa que nos toca revisar en cuanto a medicamentos los medicamentos que tenemos aquí a nivel de producto cuáles son y de pronto si es el caso añadirlo como no sé pienso aquí sería como construir un botón adicional para poder modificar esa parte ¿sí? para poder modificar esa parte por ejemplo aquí dice actualizar ¿sí? aquí en accesorios entonces de pronto aquí adicionalmente sería como crear un nuevo campo que que establezca es esto un medicamento ¿con qué fin? con el fin de que cuando nosotros vayamos a trabajar la parte de la receta pues solamente quien exhibió los que son medicamentos pienso yo que se puede hacer eso entonces construir un elemento adicional donde hagamos referencia a que esto es un medicamento ¿de acuerdo? un medicamento bueno eso sería lo que tocaría hacer porque pues ya está el producto como tal ¿no cierto? el producto está como tal pero en cuanto al momento de hacer la consulta ¿no cierto? tenemos que exhibir ese tipo de medicamento y para exhibir ese tipo de medicamento pues no se trata de volver otra vez a repetir es decir como volver a ingresar las cosas no sino más bien como de de aclarar de los productos que tenemos cuáles son accesorios y a cuáles entran hacer netamente el medicamento bueno entonces eso es más tarea que nos toca hacer ahí bueno entonces lo que yo propongo es lo siguiente vamos a extendernos a otro video en donde vamos a aplicar un poquito mejor esos detalles cuadrar el botón alinear un poquito más la tabla que tiene que ver con medicamentos hacer una consulta de anexo una vez hacer la consulta de anexo establecer una consulta que tenga que ver con la selección y así de esta manera poco a poco vamos llegando a ese proceso que tiene que ver con la receta porque vamos mirando que aquí falta mucho más detalles sobre eso y pues no quiero pues extenderme tanto tiempo en este video pues para eso entonces vamos a dejar hasta ahí básicamente aquí en nuestro video hasta aquí que es lo que hemos logrado hemos logrado simplemente hasta aquí cuando entramos a la mascota ¿no es cierto? y cuando le vamos a decir consulta primera vez entonces simplemente aquí al decirle guarda le vamos a decir guardar el registro y decimos no y en la consulta de control también le decimos guardar y aquí le decimos no es decir esto lo que hace simplemente es que no nos deja inscribir otro registro ¿no es cierto? no nos deja agregar otro registro básicamente eso ¿sí? vamos a escribir aquí Dharma P para entrar aquí a ver el ribón cerramos acá escribimos aquí la palabra mascota ¿sí? entonces acá en la parte de la consulta pues ahí vemos solamente está hasta el número 3 o sea el 4 no se generó nunca entonces ¿qué nos faltaría en la parte que está relacionada con él? en la receta entonces en la receta nosotros tenemos algo importante ¿no es cierto? y es que en la receta tenemos que contar con un elemento que se llama el id número MET ¿sí? el id número MET pero ya se entiende que ese número ya está presente entonces ese número está presente vamos a describirlo acá ehm t servicio ahí está ¿no es cierto? nosotros lo tenemos aquí prácticamente presente en un código este id que está acá este código es texto corto como es texto corto entonces ese texto corto que está ahí ¿no es cierto? es el que vamos a estipular prácticamente allí en ese punto ¿de acuerdo? en ese punto ehm es decir que a través de la mascota cuando estamos en el medicamento ¿no es cierto? ehm tenemos el número del medicamento dice número ¿sí? código medicamento entonces dice texto corto entonces acá el número este número que está acá como no existe en ninguna parte ¿no es cierto? entonces simplemente este número lo vamos a dejar más bien definido como un texto corto ¿correcto? un texto corto para que en el momento en que se relacione en el momento en que se relacione pues sea llamando lo que está presente en el t servicios producto allá básicamente está definido ¿no es cierto? si vamos a mirar acá t servicio clic derecho vista diseño acá tenemos un id que es texto corto entonces ese numerito ese id es el que va a estar reflejado a nivel del producto ¿ok? bueno entonces eso es lo que vamos a hacer bien entonces aquí básicamente en función a esto en función a esto ehm en la parte que tiene que ver con mascota en lo que tiene que ver con la receta medicamento ahí nosotros vamos a la vista del diseño entonces algo tenemos que agregar acá y es que cuando estamos llegando al medicamento tenemos que tener pues el id en este caso el id el id medicamento ¿no? entonces medicamento entonces mt o vamos a ponerle así me di medicamento entonces vamos a ponerle acá medic o sea la k medic md k mt o medicamento ¿sí? y va a ser texto corto ok la idea es que este elemento va a ir antes de medicamento cuando este sea llamado entonces trae el nombre del medicamento ehm descripción y la dosis ¿listo? que se debe implementar la dosis que se debe implementar hasta ahí prácticamente ese punto bueno bueno guardamos acá cerramos acá entonces eso fue una nueva cosa que le hicimos a esa tabla de receta medicamento ¿listo? y la cosa nueva que le tenemos que hacer a T servicios producto pues es definir en el accesorio cuando eso es un medicamento y cuando no lo es ¿de acuerdo? o sea como la observación como la clase como el tipo como la línea digámoslo así la línea ¿sí? la línea entonces a nivel de T servicio aquí tenemos presente T servicio clic derecho vista diseño nosotros tenemos varias cosas acá clase valor letra i de activo url gráfico línea ¿sí? ehm producto entonces en la línea en la línea ehm vamos a mirar vista hoja de datos la línea miremos la línea entonces línea dice accesorio ¿no es cierto? pero entonces sería ehm clase línea ¿no? o sería también como decir categoría línea categoría línea categoría línea entonces eso sería un nuevo vamos a decirle acá vista diseño sería algo nuevo que ehm que estableceríamos acá la categoría entonces CG CG línea y en ese CG línea que este texto corto ¿no es cierto? entonces en ese CG lo ponemos aquí antecitos de la línea y ahí es donde vamos a poner es un medicamento ¿de acuerdo? para distinguir cuando lo estamos mirando para distinguir cuál es el que le tenemos que poner ese aporte que es medicamento ¿de acuerdo? medicamento ¿ok? porque es que hay el medicamento y y el otro sería por ejemplo si es una vacuna ¿no? pero más exactamente mejor dejémoslo como un medicamento por ahora dejémoslo como un medicamento ¿ok? no tenemos presente ahorita pues cuáles son eso significa que nos toca ehm revisar ese formulario que tiene que ver con la actualización a nivel del producto ¿de acuerdo? o sea vamos a otra vez aquí panel inicial o sea vamos a este punto acá lo que nosotros básicamente vamos a hacer es que entramos a producto y entrando a producto le decimos actualizar entonces aquí entramos a accesorios y en el entrar al accesorios entonces acá tenemos que contar con un nuevo elemento que diga categoría línea en esa categoría línea entonces ehm básicamente los que son accesorio si los que son accesorio entonces son los que vamos a cambiar los que le vamos a poner es un medicamento ¿de acuerdo? entonces aquí básicamente se están mirando todos los que son accesorios todos estos son accesorios todos ¿sí? pero tenemos que definir cuáles son medicamentos y cuáles no y eso es lo que tenemos que hacer en este formulario pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video bueno mis amigos y amigas muchas gracias espero que este video les haya gustado y nos vemos en el próximo video hasta pronto y nos vemos en el próximo video